Y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió, movió, o sea, movió algo, movió los dedos, o sea, en lo que alcanzó a tocarme la vagina, se movió, y ahí sí me choqué, me volví a cerrar, volví a ponerme las manos así, y me fui aterrada a su casa, dije, no, sí, 100% en cuanto llegué, vea que estos se distran, y yo, me peló, voy. Eh, llegué a su casa, llegamos a su casa, y yo me fui solita, según yo solita, después me siguieron todos, me fui solita a una terraza que tiene él, donde habían unas sillas que se llaman sillas de Acapulco, llegan los demás, y senta encima de mí la limba, y dije, wey, me duele, o sea, me estás lastimando, me duele, pesas mucho más que yo, y esta cosa tiene puro metal, me estás lastimando, please, levántate, y yo, o sea, todo ese tiempo lo estoy como empujando, obviamente, no lo, no lo, o sea, yo no lo pude levantar con mis fuerzas. En esas sillas, o sea, te sientas, y la carnita se sale por todos lados, o sea, la carnita de las piernas, de los glúteos, entonces, eh, él pasa la mano hacia abajo en mis, en mi trasero, mis glúteos, y los toca, y dice, pues sí, es que con tremendo culo, cómo no, se va a salir, ¿no? Logré quitarme, me fui a, eh, entrando en su casa, había un escalón grande, subiendo las escaleras, había un escalón, me sentí ahí a pedir el Uber, y no se viene, me dice, oye, quiero platicar muy seriamente contigo, y mi tren de pensamiento fue, se va a disculpar, Y me dijo, me empezó a hacer comentarios como, qué rico nos besamos tú y yo, ¿no? Qué rico besos nos damos, y yo, no, no sé de qué hablas, yo nunca te he besado. Y él, no, claro, pero nos hemos besado, y no sé qué, qué muy rico, y qué caliente, me puse bien caliente, y no sé cuánto, que güey, nunca te he besado, me estás confundiendo, no sé de qué hablas. Y, 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 y me dijo, claro que sí, en el video, yo, anteriormente, él me había invitado a mí, a estar un video de él, que es blanco y negro, y me invitó como actriz, y me empezó a decir, puede ser muy, muy, eh, directa, y específica. Me dijo, vamos arriba, a una cogidita, rápido, nadie se va a enterar.